Bebé toda la gasta, de toda la gasta Para la gasta, para la gasta, para la gasta Así la reina de la gasta Reina de la gasta, de toda la gasta Pues anda never a la vida Tienes que voy a tocar Con la gasta, en aquel no más que está Llegamos bien a ocupar Que me dio tu pano al lado, tu pañuelito de telerar, que me albera tu mujer, que me albera tu mujer, que albera tu mujer, que albera tu mujer.